Agentes de la patrulla fronteriza hallaron a 76 inmigrantes indocumentados en un camión remolque en un puesto o en un punto de control cerca de Laredo, Texas. Los indocumentados, entre los que venían 13 niños sin acompañantes, eran originarios de México, Honduras, El Salvador y Guatemala. El conductor, un ciudadano de Estados Unidos, fue arrestado.